En la vida hay tantos caminos, pero contigo me tocó un camino de espinas Éramos tan felices, no nos faltaba nada Tú eras para mí, y yo era para ti De pronto otra mujer, se apareció por mi camino Y así te abandoné, rompiendo al fin nuestro cariño Y no puedo olvidarte estando con ella, mi corazón no late porque está a tu huella Y aunque sea hermosa y bella, no la puedo amar No, no, no Pedir que me perdones no cura tu herida, muy caro estoy pagando aquella despedida No aguanto este calvario, quítame de andar De una vez este camino de espinas Música Éramos tan felices, no nos faltaba nada Tú eras para mí, y yo era para ti De pronto otra mujer, se apareció por mi camino Y así te abandoné, rompiendo al fin nuestro cariño Y no puedo olvidarte estando con ella, mi corazón no late porque está a tu huella Y aunque sea hermosa y bella, no la puedo amar No, no, no Pedir que me perdones no cura tu herida, muy caro estoy pagando aquella despedida No aguanto este calvario, quítame de andar De una vez este camino de espinas Música Doña Gómez, pon el mismo amor Música Música